Yerví desde el lado Y Noel se va Tremendo brinco ¡Sí! Barrido de cabeza, Rico Noel El tiro fue bajito Aunque de un bote bueno De parte de Fernando Flores Es una indicación Paul León a Fernando Flores El reto, vamos a ver Hay que olvidar que se puede retar la jugada Lo tocó en el casco, ¿verdad? La jugada estuvo muy cerrada Pero el toque fue extraordinario En este caso El Cher Stop hizo que la jugada fuera apretada Y está muy, muy cerrada Así vale la pena Mandar la revisión Porque me da la impresión de que las manos de Noel Se quedan un poco atrás Y eso da oportunidad De que lo alcancen a tocar Y la verdad no me sorprende